Ya no puedes consolidarte Ni alejarme de esta soledad Ya no puedes alcanzarme Ni abrazarme Ni corragarme en este lugar Tan lejos de mis sueños Pero tan cerca de la realidad Destruyendo mil recuerdos Por un trayecto sin rumbo Por un trayecto sin rumbo Por un trayecto sin rumbo Sin saber a dónde llevan Estas sendas de la destrucción Mil motivos rotos La desgana y el dolor La desgana y el dolor Tan lejos de mis sueños Pero tan cerca de la realidad Destruyendo mil recuerdos Por un trayecto sin rumbo 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 Yo no voy ¡Ahh! 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 ¡Ahh!